Música Muy bien bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta vez de Construct 2 En el cual voy a enseñar a como crear un juego parecido a Minecraft vale en Construct 2 Todo esto es muy sencillo porque si hacemos como quien dice un historial de desarrollo En este tutorial lo que iré explicando cada uno será el desarrollo o sea la generación del mapa automáticamente al azar aleatoria pues El crafteo y todo eso pero vamos a comenzar con la generación del mapa vale En este caso tengo, cree un proyecto nuevo, tenemos el mapa que mide 3200 x 3200 Y tengo un event city general que es, ya vamos a explicar para que es vale Una vez ya tenga todos así vamos a crear, yo en este caso cree 5 capas vale El suelo, el debajo, el igual que el personaje, el sobre el personaje y el bubi vale He creado esas 5 capas porque pienso distribuirlas muy bien Entonces, ahora vamos a crear otra event sheet que la vamos a llamar generación Generación vale Ya creada esta generación, entonces ahora necesitamos crear los sprays vale Uno que va a ser el generador Generador Que va a medir 64 x 64 0 y 0 Tienen que hacer esto tal cual vale Porque si no, va a saltarle error Y yo lo que voy a poner un poco gris para que no sea tan resaltante Entonces, así vale Y le he puesto que se alinee al grid, o sea que se alinee Y lo voy a colocar fuera del layout vale Lo voy a colocar aquí para ser exacto, aquí Ahora voy a crear otro sprite que va a ser el suelo A ver Suelo, ese mismo Ahora voy a, voy a buscar la imagen Para que no sea tan tan horrible A ver, por aquí tengo una Vale Ya tengo aquí mi, mi tileet o mi textura personalizada Entonces mide 64 x 64 exactamente igual Recuerden que tenemos que colocarla en 0 0, que hay para que quede perfecta Ahora vamos a Si, así mismo Entonces Ya una vez creado esto lo colocamos aquí Y ahora vamos a la event sheet generación vale Entonces Una vez vayamos a generación Ahí vamos a colocar Otra boya Al generador, aquí donde dice generador Vamos a colocarle tres variables Una Que será El Generación Este lo vamos a editar Y vamos a colocarlo en bolean vale En este caso lo va a colocar true O sea verdadero Lo colocamos en verdadero Esta va a ser generación x Y el otro va a ser generación y Vale Ya tenemos generación x y generación y Ahora Que sucede Vamos a ir aquí Ony7 sheet Y vamos a colocar system Y vamos a por O sea por generación Cada uno de diez Vale O sea cada uno de diez Va Va a colocar el generador set to position En generador punto generación x y generador punto generación y vale Ahora Vamos a agregar Un sub evento Y vamos a colocar generador Y es Si es generación Que cree Un objeto Suelo En el layer cero Que es el suelo Y en Generador punto x Y generador punto y En esa posición va a crear un suelo vale Ahora Vamos A crear Un every tick Colocamos un every tick Y generador Añadir a x 64 O sea siempre Cada uno de cuatro Siempre va a añadir 64 A la x Vale Ahora Vamos a copiar No Otros Vamos a crear otro sub evento Y generador Vamos a colocar ahora Que si Cuando compare La x Y sea Mayor A 3200 Que es el máximo de x Del layout Que Resete El generación x A cero Y que Añada A la generación y 64 Vale Que va a hacer esto Que el va a ir completando Uno de diez En x O sea va a ir creando suelos En x Y cuando llegue al máximo Del layout Va a resetearse a cero Va a regresar a cero Y pero va a empezar Con 64 Más abajo Y entonces va a seguir generando Y así sucesivamente Va a ir bajando Vale Eso es lo que estoy haciendo Ahora voy a crear otro Igual Pero Esta vez lo que me va a ir a y Vale O sea vamos a colocar y Que compare la y De la generación Entonces si es mayor A 3200 Que El generador Set volume False Vale O sea que desactive La generación Ya no es generación Y que destruya El generador Vale Ya tenemos nuestra generación Del mapa Totalmente lista Ahora simplemente probamos Ah falta Va a faltar Va a faltar Va a faltar Va a faltar Aquí en esta Event sheet General Vale En esta que dice General Que es la del mapa O sea El mapa Si le damos click Mapa Su event sheet Es general Vale Entonces aquí al general Vamos a darle Segundo click Y le damos Include Event sheet Y le damos Generación Que es el único Que tenemos Entonces al darle Play Como ya está Include A la generación Como ven Genera el mapa Totalmente Y perfecto Vale Ya genero El suelo Y si quieren Para que vean Mejor Vamos a colocarlo En debug Para que vean Que genera Perfectamente El Para que vean Que genera Perfectamente El El mapa Ok Si colocamos El debug Como ven Sale la generación Va creando Los suelos Va creando Suelos Y suelos Y suelos Y suelos Y cuando llega Al máximo Que sería 3200 De ye Pum Borra el generador Y el suelo Ya se ha creado 2654 suelos Vale Ahora Vamos para O sea Para facilitar Algo más rápido Vamos a crear Ahora En el Layer Igual Vamos a crear Otro sprite Que en este caso Será El personaje Jugador Vale Jugador En este caso Ya tengo Mi sprite Vale No Eso no Me gusta Vale Aquí En este caso Tengo mi sprite Recuerden Que si lo van a hacer Top down Tienen que mirar Hacia la derecha Vale O sea Tienen que salir Mirando hacia la derecha Para que no haya Ningún problema Ya tengo Mi personaje Ahora voy a Voy a dejarlo Aquí Vale Y voy a agregar La behavior Que será 8 direcciones Vale Que Que mueva Su ángulo Default Yes Todo Perfecto Vale Al suelo Voy a agregarle Una behavior Que será Destruir Fuera del layout Vale O sea Para que Todas las que sobren Por fuera del layout Se destruyan Automáticamente Ahora Si probamos Como ven Se genera el mapa Y puedo caminar Y me falto La 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 Para que me siga La cámara Para que puedan ver Como genera Todo el mapa Vamos al behavior Colocamos Scroll 2 Para que la cámara Lo siga Y así Vean que El mapa Se genera Completo Se genera Todo el mapa Que si bajamos Como ven Todo el mapa Se ha generado Vale Sin ningún problema Podemos caminar Todo lo que queramos Y el mapa Seguira Generado Totalmente Igual Y ya Hemos concluido Con la generación Del mapa Ya esto Está Totalmente Esa Como vieron Es totalmente Sencillo Nada más Una event sheet Completa Para el general De mapa Y listo Bueno Ese fue todo El tutorial Por hoy Hacer la generación De mapa Ya Para el próximo Tutorial Seguira A continuación Como hacer Un Que genere Distintos Suelos Osea Que sean Suelos Totalmente Distintos Que en uno Aparezcan Piedras Árboles Y en los que puedas Como quien dice Minar Algunos materiales Buscar recursos Etcétera Voy a ir haciendo Tutoriales Poco Y Para los que pensaban Que me había perdido Porque llevo Una semana Sin subir Videos Pues disculpen Es que no No me salía Hacer videos Osea No me sentía Totalmente Motivado Para hacer Un video Pero Como ven Estoy de vuelta Y vengo Con las pilas Bien recargadas Asi que Prepárense Porque esta semana Esta llena De videos Chao Chao No me salió No me salió Gracias.